¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video de Fitfire o Freakfire como le llamen. Hoy vamos a probar el bug de la patineta, en la cual entras al juego y puedes flotar en la patineta por tierra. Y vamos a probar también, sí, el modo invisibilidad, el bug de la invisibilidad. Bueno, para esto voy a necesitar una escuadra, en la cual vamos a invitar a unos amigos para que me guarden, para que me protejan mientras yo hago el bug. Y pues vamos a por el video. Bueno cracks, ya estamos aquí con la escuadra. Bueno, nos faltó uno para completar la escuadra. Vamos a entrar al lobby. Este bug, no sé si sea legal o ilegal, pero muchos ya lo han probado y como muchos lo han probado, yo también quise probarlo porque también me la hicieron. Y estuvimos a punto de ganar una clasificatoria y nos hicieron este bug y la perdimos. Y yo dije, what the fuck, este tesoro, y nos marca, sí, la vida, cerca de mí. Bueno, podemos ir hasta allá. Bueno cracks, vamos a ir a por nuestro tesoro. La verdad es que solo me está acompañando a mi ser carlos. Bueno, aunque caiga arriba, pues nosotros vamos a caer por acá. Y ese, y ese lag. Vamos a caer aquí, a ver, aquí veo arma, vamos a entender. Vamos a ver, vamos a ver, 4 a 1. 2, mira, por 4. Qué buena. La, la, la. La, 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 la. Está buena. Pero con ese fin. Tadá. Vamos a esperar a Miser Carlos a ver si nos acompaña, bueno trae una moto así que nos sigamos corriendo. Y ahí es cuando vamos a empezar el boot. Bueno yo todo por esto llego acá. Bueno crack, aquí es donde empezamos a hacer el boot, desconectamos nuestro wifi. Luego pues mantenemos presionado el usar. Y pues vamos corriendo hacia el agua. Corre wey, corre, corre. Una vez estamos aquí en el agua, nos ponemos la patineta, volvemos a encender nuestro wifi. Y no movemos al personaje por nada, solo podemos mover la pantalla hasta que nos vuelva a reconectar el internet. Bueno, ahí nos reconectó el internet. Ve, nos salió, nos salió el boot de la patineta Gotaki. Bueno, a ver, vamos a probar si se puede ver el boot. Ahora crack, vamos a probar el boot de la... Vamos a soltarlo de aquí. Ay wey, ay wey. Blum. Bueno crack, vamos a probar el boot de la invisibilidad. A ver si nos sale, a ver si es cierto que uno se vuelve invisible o es un hack que tienen nosotros. Porque la verdad ya me van matando más de cuatro veces en modo invisible. Vamos crack, vamos a hacer el mismo procedimiento para hacer el de la invisibilidad. Y vamos aquí, vamos a desconectar de nuevo nuestro internet. Mantenemos el SAT. Y nos vamos a correr. A ver, nos marcó el 9. Lo vemos. Vamos wey, corre, 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 corre. Estamos de nuevo en el agua y hacemos el mismo procedimiento. Volvemos a activar nuestro internet. Podemos mover la pantalla pero no podemos mover la patineta, o sea que vaya para adelante ni para adelante. Esperamos a que nos reconecte otra vez el internet. Nos reconectó, nos volvió a salir. Y así que vamos a cerrar el juego para hacer el de la invisibilidad. Ya de nuevo reconectando, entrando, vamos a esperar a que nos cargue. Y una vez nos carga, una vez nos carga le damos pues a iniciar el juego. Ahí está cargando. Y esperamos a que nos reconecte de nuevo la partida. Pues, ojalá que no me hayan matado. Vamos a esperar a que nos cargue. Bueno. Ya nos están matando pero... Como ven, crack. Este... Podemos... Podemos... Este... Ahí ya lo tienen ustedes en la pantalla. Lo voy a poner en pantalla. Como ven, podemos patinar. Por tierra. Y en la zona. Vemos que solo yo y Eren estamos vivos. Nosotros no murieron. Nosotros no murieron. Yo creo por... No sé por qué habrán muerto. Claro que me salió la partida, no sé qué. Lo van a levantar. Ah, güey. Ya no va a alcanzar la zona no va a alcanzar la zona. Toma Toma Peronina Toma Peronina No me dice nada Bueno, nos cargamos Ahí en la casa de dos Bueno, hay uno Bueno, yo creo que no me veo Ah, no sé si me veo Ah, voy a girar Ah, voy a girar Uuuuh Ah, hay que botar Una cagada A ver La verdad que no me gusta mucho este bot Vamos a ver que hace Jeremy Ya se lo cargaron ahí Boom Me mataron, wey Bueno, la verdad es que Estaba confiado que estaba invisible Como ya podemos verificar El modo de invisibilidad Al pedo, wey, al pedo No funcionó el modo de invisibilidad Pero no funcionó el bug de la patineta Que Que La verdad no está Muy chido que digamos Pero no sé por qué lo usan Porque este modo está un asco, wey Uuuuh Crack Hasta aquí fue el video por hoy Te invito a ver todos mis videos de Fitfire Que tengo aquí en el canal Necesito tu apoyo para seguir subiendo contenidos Al canal Bueno El próximo sábado De este sábado al otro Estaré sorteando Mil diamantes A los que dejen acá en comentarios Yo participo El sábado Será el sorteo de los Mil diamantes Pues a ver Crack ¿Quién te lo lleva? Puede ser tú